Que os prometo que yo no quería ir más de rebaja, pero es que en estos últimos días os encontré una cosa muy interesante, es que la tentación es muy mala, muy muy mala. Yo no quería, pero prometo que ya no voy más, no voy más hasta la rebaja, de verano. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal, yo soy Kati y esto es Ratita Glamour para fans. Bueno, como habéis visto en el título, este es el remate final de las rebajas, de verdad que yo no pensaba que iba a encontrar cosas este año y al final he encontrado cositas muy interesantes. Y como las últimas las he comprado esta mañana, hoy somos 14 de febrero, día de San Valentín. Y mi marido me ha dicho esta mañana, oye, que no te he comprado a la rebaja, digo, uy, a la rebaja, el tío se siona el regalito, voy a ir a comprarte algo, me dices que, y como mi marido cada vez que va a comprarme algún regalo, me trae oro, ¿sí? ¿Le gusta el oro? ¿A él le gusta el oro? Y no se da cuenta de que es que yo me lo pongo muy de tarde en tarde. Bueno, total, que le he dicho, mira Carlos, y si nos vamos los dos de tiendecita esta mañana, a ver si pillamos algo interesante. Y digo que si hemos pillado más de lo que deberíamos, pero bueno, os lo voy a enseñar por si algo de lo que os muestro, algo de lo que yo he cogido, os interesa, pues que salgáis pitando, salgáis pitando y lo pilléis. Así que vamos a empezar por la primera bolsa. Bueno, aquí tengo cosas muy interesantes que las voy a dejar para el final. Y bueno, vamos a empezar por Zara, que siempre te hace un acierto seguro. Y bueno, yo estoy en la búsqueda de una gabardina, pues hace mucho tiempo. Tuve una de naf-naf chulísima y al final pues así me quedo estropeada y lo que pasa que no me la, que la deseché. Y estoy en la búsqueda de una. Veo en Mango que me gustan, pero yo 100 euros o ciento y pico euros como he visto en Mango, incluso en Mango Aula y ya rebaja, vale, en una barbaridad. Yo la verdad es que no. Esta mañana he visto una en corte fiel que me ha gustado, pero me quedaba grande y estaba muy bien de precio, que salía por 35,99. Pero me había pillado yo ya esta. Esta es de Zara y es una gabardina. Me habéis dicho alguna que ponga la cámara más retirada para que se vean mejor las prendas. Ahora, yo lo que sí voy a hacer es, como hice en el vídeo anterior, poner un clic con la prenda ya puesta. Porque es que si retiro la cámara, mi cámara tiene un zoom muy penco y no se me va a ver ni a mí ni a la prenda, con lo cual tengo que ponerla cerca. Es una gabardina pero corta y con un diseño así muy gracioso, con unos botoncitos en el lateral, lleva capucha. Es un rollo gabardina, tejido de gabardina y no lleva forro. Y es un rollo así, gabardina, pero no clásica, cortita. Es una mezcla entre chubasquero de pescador y gabardina. Así que me gustó mucho, me la traje a regañadientes. Pero mi hija mayor me dijo, mamá, mamá, llévatela, sí, sí, que vina conmigo, llévatela que es muy chula y nos la podemos poner las dos. Digo, venga, pues ya está. Y luego es que, claro, ponen estos precios a última hora que es que ya, ¿quién se resiste? Mirad, esta gabardina, me la cogí en la talla L, costaba 59,95 y me la he cogido por 12,99. Vamos, esto es un chollo, ¿quién se dejaba esto allí, por favor? Con lo bonita que es, ahora veréis aquí en el clip como queda de chula. Así que esto fue una cosita que me cogí de Zara. Y luego, en Zara ya solo había trapajos, el último día que yo estuve no había nada, nada interesante. Pero en los precios especiales sí que hay jersey de estos básicos que son muy, muy ponibles. Oye, aquí tienes tú, mira. Son muy ponibles y los había en tonos lisos y luego estaba este en beige combinado con azul marino muy oscuro y son de cuello vuelto. Estaba en negro con rayitas en beige y luego estaba en negro en un color así tostado, café con leche y blanco, creo que también había. Me gustó mucho, el tejido es muy suave, este tejido típico de Zara lleva los botoncitos aquí en el puño y el de cuello vuelto. No es un tejido muy gordo que ahora para los meses que aquí se adentran, sobre todo donde yo vivo, que ya las prendas así más gordas ya mismo tenemos que dejarlas en el armario porque no te las puedes poner, pero tampoco puede ir en camiseta ni en camisa. Y esto con una blazer encima, una blazer encima, pues hace un look muy guay para el día a día, para ir a trabajar, que yo es lo que estoy reponiendo básico para ir al trabajo. Entonces este me gustó mucho, costaba, me cogí también la L y costaba 22,95 y yo me lo he cogido, aunque aquí no está la etiqueta, en 12,95. Están a 12,95 y había un montón de colores. Así que si necesitáis reposición de este tipo de jerseys básicos, yo me cogí este color porque me ha dado también por el marinero ahora y me encanta el marinero. Así que me cogí esto de Zara. Luego me fui a Calcedonia a buscarme unas medias, porque necesitaba unas medias, bueno, buscaba unas medias negras que sacaron, que si puedo las diseño por aquí por si las tenéis, con unos corazoncitos en rojo. Yo los quería para esta noche que voy a salir con mi marido a cenar y me los quería poner esta noche. Con lo cual no estaban, estaban agotadas. Había un montón de panty, lo diré, con motivo de San Valentín, pero yo ya digo, bueno, ya está, da igual. Iba buscando esas, no estaban, pues la descarté. Y me he cogido a estas que también les tenía muchas ganas, que son así como una especie... Es un tejido muy guay porque es bastante grueso y tenía ganas de unas medias rojas y estaba buscando otras que tenían así como un poco satinadas, pero tampoco las tenía y me cogí estas. Estas no son de rebaja ni nada. Estas valen 6,95. Me cogí la talla 3, aunque a mí me gustaban la 4, pero tampoco había talla 4, con lo cual me cogí esta. Y ya echando ahí un vistazo en el Calcedonia, pues en las rebajitas que tienen, en las pocas rebajitas que tienen, pues quedaban estos leggings, que son los que yo uso de todos los colores. Me cogí la talla M, me cogí la talla M, que no sé si se ve la talla M, porque estos ceden mucho, mucho. Y estos siempre cuestan 29,95 y están al 50% y los cogí a 14,90. Con lo cual los he visto. Y este es un color, pues, muy ponible, que con todos los jerseys que tengo yo, en color marfil y color beige y todo, pues me gustan mucho. Estos son los que son abrigaditos por dentro. Estas compras también son ya pensando al invierno que viene, porque ya esto, en breve, tampoco se puede poner. Pero bueno, yo les doy mucho uso, sobre todo para ir al trabajo, porque te pones esto y una blazer, una camisa así oversize y le das un rollo al look cómodo, pero actual y va guapa, va guapa. Entonces, me cogí esto de calcedonia. Si necesitáis, había un montón, ¿eh? Un montón de leggings de estos que son como térmicos y había muchas tallas. Yo, como negros no los quería, porque tengo unos ya y tengo otros en marrón chocolate, al ver este color digo, ay, pues, este también es un fondo de almario que yo seguro que le voy a dar mucho uso. Eso de calcedonia. Luego me fui a Corte Fiel, que es donde mi marido se ha cogido también más cosas y me he cogido otro jersey con vista ya al invierno. Aunque me han dado esta bolsa de la Sala Carbonero, de Slow Glow, que me encanta muchísimo esta firma, no me lo he comprado ahí. De aquí sí que me he cogido, no se me olvide, esta gorrita, que me ha encantado. Es vaquera así desgastada. Y os voy a decir una cosa. Por lo menos en el Corte Fiel de mi ciudad, tienen un apartado donde tienen las taras, las devoluciones, con algún roto, con alguna imperfección, por pequeña que sea. Esta me la he comprado hoy. No lleva la etiqueta porque si te compras alguna pieza o algún artículo que ya está en las taras, le quitas la etiqueta porque no se aceptan cambios ni devoluciones. Es como que tú ya eres desconocedor de que es una tara y te lo llevas por ese motivo. Pero esta gorra, no os puedo enseñar la etiqueta porque se la han cortado para traérmela porque ya no me la pueden devolver. Y esta ya única es de Slow Love y costaba 35 euros y me la he traído por 4,95. Y esto, bueno, no me digáis que esto para irte un día así de sport y sacar a los perros cuando los sacas de día que no quieras que te dé el sol. Para ir a andar no me la voy a poner. Pero para un look así más informal, a mí esto me chifra. Si puedo, dejaré alguna combinación, algún clic con alguna combinación con la gorrita porque cuando la he visto le he preguntado a la chica, digo, porque es que yo no le veía desperfecto. Digo, pero bueno, me quieras decir qué tara es la que tiene porque es que yo no le doy ninguna tara. Dice, no, 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 si es que la señora cuando la descambió, la descambió porque no se dio cuenta de que era así desteñida. Y dice que eso es una tara. Y le quería quitar la etiqueta y no tiene ninguna tara, que está perfecta. Eso por un lado. Y luego me he cogido de corte fiel este pedazo de jersey de lana. Nada, por los brillos, por los cristalitos, pero es que esto de 8 tiene un tacto, que esto es una delicia. Maxi cuello vuelto, que es más grande que este que tengo aquí. Pero es que a mí los cuellos vueltos me encantan porque yo tengo el cuello muy largo. Entonces no me sientan mal los cuellos altos. Pero me he cogido la talla XL porque estaba la L también, pero se me quedaba, yo lo quiero oversize. Entonces se me quedaba grande, pero no tan grande como a mí me gustan este tipo de jerseys. Y esto es otro chollazo porque no tiene la etiqueta de descuento, pero si vais en la XL, que me lo he cogido a propósito en la XL, costaba 70 euros y me lo he cogido por 19 euros. Y estoy súper contenta porque este jersey, el año que viene, cuando llegue noviembre, ya veréis qué contenta me voy a poner cuando lo tenga. Pues prácticamente no sé si lo estrenaré este año ya o no. Tengo que hacer un viaje, que tenemos un viaje pendiente, pero no sé si lo estrenaré al final o no. Yo creo que lo voy a dejar sin estrenar para el año que viene ya. Bueno, para el año que viene. Para el próximo otoño-invierno. Porque aquí ya donde yo vivo es que prácticamente estamos ya en primavera. Pero no digáis que este jersey no es divino. Os dejaré aquí también un clic para que veáis. Voy a intentar dejaros aquí un clic con tres combinaciones diferentes, que es la regla que yo sigo, la regla del tres. Que si no me lo puedo poner con tres combinaciones diferentes, no me lo traigo. Todo lo que os estoy enseñando, seguro, seguro, seguro que me lo puedo poner con más de tres combinaciones. Y me ha encantado, la verdad es que es un jersey que me ha chiflado. Eso por un lado. Y luego también me he cogido con vista ya al tiempo que nos entra, que es la primavera-verano. Yo ya estoy en mi rutina de todos los días, de salir a andar por la mañana el día que puedo. Y ya mismo, pues los leggings largos no te los puedes poner porque te asa de calor. Entonces, bien, el apartado de ropa deportiva. Estos son de verdad súper bonitos. Llevan cordón en la cintura, llevan forro en el interior, que es... Que llevan, aunque son así claritos, como llevan en el interior otro pantaloncito corto, tipo licra, para que se ajuste bien a la pierna. Y me encantaron, la verdad es que me encantaron. Ah, y me otro color, que es en azul marino, con un rosado color maquillaje, parecido al color maquillaje. En lugar de así, naranjita, en un rosado. Que creo que voy a ir a por ello. Porque me cogí la talla L, que aunque luego adelgace no me importa. Que ya estoy en modo de mi rutina de todos los días. Ya estoy grabando, bueno, estoy grabando, estoy pensando en grabar mi rutina de mañana. Porque yo me levanto muy temprano y me voy a caminar. El día que el tiempo me lo permite, no hace viento, no hace lluvia, me voy a andar por la mañana. Porque el gimnasio lo voy a tener que dejar por una temporada. Porque me lesioné y he estado sin ir al gimnasio. Ni he ido en noviembre, ni diciembre, ni enero, ni lo que va de febrero. Porque me lesioné las lumbares y yo soy muy bruta y cojo mucho peso. Con lo cual ya voy a retomar, bueno, ya he empezado a retomar mi rutina de caminata matutina y pilates en casa. Todo lo hago en la casa. Pero lo enseñaré en un vídeo que tengo pensado grabar. Bueno, que no me enrollo. Me cogí la L, que aunque ahora ya retomé mi figura, porque es verdad que me he engordado a estos meses, por eso que os estoy contando. Y volveré a mi talla M, quiero volver a mi talla M, pero no pasa nada. Si sigo en la L tampoco es para tanto. Bueno, que costaban 23,99€ y yo los he sacado por 11,99€. Me parece un pantalón de muy buena calidad y un precio excelente. 12€ este pantaloncito corto para hacer deporte es una pasada porque si lo buscas de firma deportiva te cuestan 30€ mínimo. Y si te vas a comprar en un sitio más barato, como pueden ser Primar o incluso en H&M, son bastante más caros. Con lo cual, este precio está muy bien. Así que si estáis buscando un pantaloncito corto para hacer deporte ahora con vista a primavera-verano, estos son... Bueno, la sección de ropa deportiva de corte fiel tiene cosas divinas. Que también he visto una camiseta que me ha gustado bastante. ¿Ves? Estoy diciendo que lo voy a comprar más y ya estoy pensando en comprarme más. Que bueno, que no sé si me lo cogeré al final o no. Pero que hay cosas muy bonitas, sujetadores, sudaderas, cortavientos... Lo que pasa es que, ya os digo, que yo no quiero comprar más cosas. Pero esto, la verdad es que me parece muy buena compra también. Y para terminar, aquí viene la joya de la corona. Que esto es lo que mi... A ver, yo les tenía el ojo echado, ¿vale? Pero el precio es que era un auténtico disparate. Son de pedro de hierro y es lo que mi marido ha escogido esta mañana para regalarme para hoy. Para el día de San Valentín. Es que estoy loca. Si es que estoy loca con el regalo porque tenía muchísimas ganas. Y cuando él la ha visto, pues dice que se va a hacer el regalo que el te voy a... Y yo digo... ¡Qué bien! Me han regalado estas maravillosas botas cowboy. Que son de caña alta. Son de piel. Esto es piel de serraje. Es lo que yo... Aquí conocemos este tipo de piel como piel de serraje. Tienen un tacón medio. Muy chulo. Están bordadas. El forro por dentro también es de piel. Bueno, y son una pasada. La pasada es que costaba... No sé si se ve... Si se ve... 199 euros. Y aunque aquí marcan 79, a mí me han costado 59. Que cuando he movido a la caja a pagar las cosas que habíamos cogido y me dice la chica... Uy, pues las han vuelto a rebajar. Están a 50. Y yo me digo... ¡Guau! Porque tenía muchísima cara de tener unas botas cowboy. Bueno. Está de moda decirles botas cowboy. Pero aquí en mi tierra donde yo vivo, aquí en Andalucía, esto se conoce más por una bota campera. Una bota campera de toda la vida. Dentro de que son botas cowboy o campera, no es esa bota tan agresiva, tan estrafalaria, como hemos visto en Zara esta temporada, que hemos visto botas cowboy, que yo decía Dios mío, ¿quién se gasta 80 o 90 eurazos o 100 euros en esa bota? Que no se la va a poder poner mucho porque no es un fondo de armario, porque eran botas cejanas, con cristales, con otras que eran blancas y negras, que sí que son muy chulas, pero son muy temporales. Son de una temporada en concreto. Y yo creo que esta bota, esto sí que es un fondo de armario, porque a esto sí que le vamos a dar... Bueno, le voy a dar un uso brutal. Si estáis buscando este tipo de botas, en la página web están agotadas porque lo he mirado. A ver si os voy a dejar el link abajo. Si alguna queréis la referencia, me la decís y os la pongo en un comentario, os respondo y os la pongo en un comentario. Porque iros a vuestro corte fiel de vuestra ciudad, porque había, por lo menos en el mío, un montón. Yo me he traído el 40, pero mi número de pie es el 39. ¿Por qué me he traído el 40? Porque este tipo de botas siempre, siempre es bueno que te la pongas con un calcetín, incluso aunque lleves media. Ponte un calcetín, porque el pie va a ir más sujeto y vas a evitar que te salgan rozaduras y dolencias en los dedos. Así que estoy súper encantada con mi regalo de Sambolti. Diréis que estoy como una regaera. No, es que de verdad es que le tenía muchísimas ganas a esta bota y lógicamente yo 200 euros no le iba a gastar, pero 59 sí, incluso 79, porque la hemos cogido pensando que costaba 79. Bueno, como veis, todo lo que me he cogido son básicos, son prendas de fondo de armario que me gustan mucho para el diario más bien y que les va a dar muchísimo uso. Yo la verdad es que estaba ya en el modo de no comprar cosas innecesarias, pero todo lo que me estoy comprando no es que lo necesite porque no tenga, sí que tengo, pero sé que son productos, perdón, mejor dicho, prendas que voy a usar una y otra vez y otra vez. Bueno, espero que os guste el vídeo. Este lo he hecho más cortito porque el anterior de rebaja se me hizo un poco largo, aunque ha tenido muchísima aceptación, pues que os doy las gracias por todo ello, pues se me hizo un poco largo. Bueno, sin más me despido, espero que os haya gustado el vídeo y que lo disfrutéis y que si os gustan alguna de estas prendas, cuando yo he ido a comprarla había bastante en mis tiendas de aquí de mi localidad, así que si os gusta algo, ir pitando a ver si lo pilláis. Y nada, me despido, nos vemos en el siguiente vídeo que será muy muy prontito. Hasta entonces os envío como siempre un millón de besos perfumados. Chao, chao. Chao, chao.